Hola amigos, ¿cómo vamos? Aquí estamos nuevamente con su notimo naguillo. Gracias por esperarme. Yo sé que hay muchas personas que esperan este ratito de tertulia y de noticias y de cantaleta y de reflexiones. Damos gracias a Dios por este nuevo día, este último día, estos últimos momentos del día. Gracias porque acabamos de tener la Eucaristía, el Padre, nos acompañó el Padre Miguel, bendito sea Dios, y dijo algo muy bello. La pandemia no trajo pobreza, destapó la pobreza. Qué bueno. Nosotros nos han pintado que estábamos en el paradiso y que habíamos tenido unos presidentes, que no, 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 que qué maravilla, de canonizar. No hay tal. Tampoco es que todos, yo le decía, Padre, hay muchas cosas que van a quedar, bueno, lo de salud. Mañana, mañana vamos a hacer un notimo naguillo especial de la salud. Los martes le vamos a cascar el tema de la salud fuerte, fuerte, porque a mí me gusta ese tema, porque el gobernador lo resumió mucho en una frase, prefiero vidas a vías. Aquí nos gustaba el cemento y si él hizo el puente elevado, hizo el puente peatonal y los hospitales y las escuelas. ¿Ustedes sabían que antes de Guillermo Alfonso Jaramillo veinte puestos de salud llevaban más de veinte años cerrados? ¿Cuatro hospitales cerrados? Bueno, entonces mañana es notimo. Salud, vamos a hablar de esos temas. La lectura del primer libro de los Reyes, diecisiete, siete, dieciséis, para mañana, para mañana, esa primera lectura, voy a ver si la copio de una vez, vamos a ver si hoy en internet no, me decían que en la pola, en el sector de la coqueta habían tenido problemas, están colapsadas, es que antes, digamos una cosa, al menos en las ciudades, porque en los pueblos eso no vive para nada, porque una antena 2G, antena de 20 y 30 años, antes pueden medio comunicarse y saturada, unas antenas para trescientas personas y hay cinco mil, seis mil celulares, celulares colgados, entonces, no tengo mucho cuento que estén medio funcionando. Bueno, acá ya tengo la señal, entonces voy a aprovechar para colgarle una vez los links que voy, voy conversando con ustedes, voy compartiendo con ustedes y les voy compartiendo. Vamos, voy a mojar un poquito aquí, tomando polimata, pero muy dulce, me tocó echarle agua, porque wow, ya uno me va volviendo que ni el azúcar, ¿no? Toca bajarle el azúcar, me dieron todo ese cuento de triglicéridos, colesterol, lejitos, esas vainas y bueno, gracias a Dios salimos bien, porque hipertenso y con todo ese cuento, toca cuidarse. Mire lo que dice este texto del, esto es de Elías, mire lo que le pasó al profeta. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías porque no había llovido en la región, entonces el señor dirigió la palabra a Elías, Anda, vete a Zarepta, de Fenicia vivir allí, yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Zarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla le gritó, por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan, respondió ella, te juro por el señor tu Dios que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro dio un poco de aceite en la alcusa, ya ves que estaba recogiendo un poco de leña, voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, no los comeremos y después nos moriremos, respondió Elías, no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme un panecillo y tráemelo. Para ti, para tu hijo, lo harás después. Porque así dice el señor de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará hasta el día que el señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, como lo había dicho el señor por medio de Elías. Qué maravilla, ¿no? Esto lo que dice es simple y llanamente que cuando uno confía en el señor y le ha de comer a un profeta, Dios provee. Ahora que tenemos miedo, que hay angustia, que se nos acaba la cena, que no hay billete, que estamos... A mí me enseñaron una frase muy linda, que siempre he manejado en mi vida, que dice, no sabrás que Dios es lo único que tienes hasta que sea lo único que tengas. No sabrás que Dios es lo único que tiene hasta que sea lo único que tengas. Y es verdad. Voy a... Mira, estoy viendo una traducción por aquí. Una torta de pan. No se acabó la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra. Maravilloso. No le dé miedo aportar, no le dé miedo donar, no le dé miedo ayudar al prójimo. No, es que me quedo sin nada. Vea. Divina providencia. Padre Antonio María Cifuentes me enseñó y nos enseñó una frase muy linda. La divina providencia funciona para aquellos que creen en ella. Si usted no cree en la divina providencia, baila, dicen los muchachos. Ya colgué el texto, ya está ahí colgado en el chat. Esto es Primera de Reyes 17, 7, 16. Maravilloso. Qué texto tan bello, tan bello. Y... Miremos, porque tengo muchos temas. El creador de Zoom, esa plataforma que está usando mucho, oiga, el chino, se presentó ocho veces a que le dieran la visa americana y no le daban una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta que lo logró. Esa empresa no valía nada. Ahora era el día los hombres más ricos del mundo. Con esto de la explosión de las tecnologías, todo mundo hace reuniones por Zoom. Les comparto esa historia, después les coloco el link. Se cerró la coral Ciudad Musical. Qué pesar, ¿no? Qué pesar. Pero también es que se quedaron sobre los laureles. Nunca una página web. Nunca una serenata por internet. Nunca Facebook. No movieron redes. Y vean. Triste. Entonces todo el mundo dice que es culpa del alcalde, que es del gobernador, que no es que no, no, no. Ibagué sí es la ciudad musical. En Ibagué sí se estudia música. Hay dos universidades musicales. No me digan que no. Ah, no, es que porque no tenemos esto, que porque no tenemos aquello. Ibagué sí es la ciudad musical. Es triste, es triste. Porque hay gente mayor. La gente está lento. Triste, triste. Hay unas cadenas de WhatsApp de mucha mentira. Y me llegó un número. Ya lo voy a colocar el chequeo de las falsas cadenas. Agréguenlo como, como, como qué? Agréguenlo como contacto. Ya lo voy a poner. Agréguenlo así como lo voy a pegar aquí. Chequeo. Yo no tengo cadenas de WhatsApp. Y agréguenlo así. Falsas. Agréguenlo como, es un chatbot. O sea, es una máquina que responde, un robot. Falsas cadenas de WhatsApp. Porque eso llega mentira toda la que usted quiera. Agréguen el número como lo estoy pegando ahí. Más 727299606. Y voy a mostrarles cómo funciona. Espera, yo les muestro porque estoy diciendo y haciendo. Esto es muy fácil. Permítanme. Ahí se va a mover un poquito la cámara, pero no importa. Ustedes me entienden. Lo importante es que aprendamos. Mire. Y uno llega. Este es el chat, vea. De las falsas. Es un chat normal. Yo lo agregue. Y aquí, por ejemplo, mire. Estoy escribiendo dos. Y le doy click. Mire lo que sale. Todas las cadenas. Tune. Mire. ¿Sí ve? Una foto en un periódico que habla del coronavirus. Fotos de cuerpos de una playa muertos arrojadas al agua en el ecuador. Y dice de dónde. ¿Sí ve en el link? Vea. Mire. Vea. Acá está el link. Vea. O sea, que esto está tomado de una página que se llama Colombia Check. Que es la que chequea. Mire. Mire. Todas esas. Mire. Vea. Fotos de una playa. No son. Que es mentira. Vea. Que es pajarilla. ¿Sí ve? Entonces, usen la que está muy buena para que no le metan los dedos a la boca porque es que hay mucha gente que le gusta sembrar cizaña y sembrar mentira. Entonces, ahí lo colgué. Hay una página que se llama depresivos.com. Voy a abrirla. Ah, bueno. Dejémosla para mañana que es NotiSalud. No. Mañana. Mañana les hablo de depresivos. Voy a anotar aquí. Mañana. Salud. Voy a anotar acá porque mañana podemos hablar y hablamos un poquito largo y tendido. Y también de la psicóloga que es nuestra voluntaria. De pronto la entrevisto. Unos cinco minutos para que hablemos por el WhatsApp. Con ella o por el celular. Cineco Plus. Cine. No la he visto la página. La voy a ver con ustedes. Cine Colombia. La de los teatros. Dio la vuelta. Usted dio cuenta que en Bogotá estaban los domicilios. Ahora se llama Cineco Plus. Parece ser. Pues, a ver. Bueno, la puse mal. Cineco. Cine Colombia. Cineco. Cineco. Ay, Jesús. Estoy escribiendo mal aquí. Hoy tengo los dedos. Se volvió, parece que una plataforma de películas. Lo que les quiero decir con esto es que. Si la escribiría bien. Cineco Plus.com. Bueno, no me abre. Pero lo que les quiero decir es que esta empresa parece ser que se volvió una empresa. Voy a poner Cine Colombia a ver qué sale. Cine Colombia se volvió una empresa de una plataforma. Cine Colombia. Parece que ahora es Cineco. Vamos a ver si la podemos ver así. Que la de los teatros. Ellos estaban yendo con un carrito a. Bueno, la está chiqueando. Empresas que se han reinventado. Lo que les quiero traer es este ejemplo. De Cineco Plus. Películas a un clic. Se lo voy a colocar de una vez. Eso, hagámoslo. Y van a salir más acudidos que Domingo Ramos. Miren, ese es Cineco. La famosa película. Y miren a Cineco Plus. Véala. Vamos a abrirla. Miremos a ver qué sale. La primera vez que la veo. Estamos los dos estrenando aquí. Usted y yo. Mire, vea. Cineco Plus. Mire. A ocho mil pesos las películas. O sea, que usted ya puede ver estreno exclusivo. Vamos a ver qué estrenos hay. Por ejemplo. Mire. Ver películas por plataforma. Una plataforma de películas. Vea. Mire. Soñar no cuesta nada. Vea. Ocho mil pesos. La puede usted ver cine en su casa. Vea. ¿Para qué les traigo eso? Para mostrarles que las empresas tocan reinventarse. Así le toca a usted. Si su empresa se acabó, mire a ver qué se pone a hacer. Si la vida te trae limones, aprende a hacer limonada. Fíjense la canción. CNN en español. Ah, este también lo voy a dejar para mañana. Salud, vea. Mire. Es que estamos en la campaña Regalate un minuto, la que tiene que ver con la hepatitis. Mañana les cuento todo ese cuento. Y los martes vamos a hacer el noticiero de la salud, porque nos gusta mucho ese tema. La Secretaría de Tránsito Municipal no está trabajando esta semana porque se corotearon. Del Mirolindo, frente del Poblado, Mercacentro 4, Mercacentro 10, se pasaron para el otro lado, por el lado de Berlín, por donde estaban las bodegas de Bavaria. Y dice que la abren el lunes y ya llegaron los vendedores ambulantes. El que se arrodilla primero y se conviesa primero, ¿no? No debería ser así, pero es así. El procurador dijo que las campañas de radio para esto que estaban pagando del coronavirus no sirven para nada. Todos los medios de comunicación se le fueron encima. Porque entonces el gobierno sacó un decreto obligando a los medios de comunicación gratinini. Pero para hablar del presidente, que es muy lindo, que es muy querido, y posicionarlo en Twitter, eso pagan millones suyos y míos. En pendejadas. Uno cuando va a las cosas viendo necesita que lo posicionen. Y eso todos los días. Sale que matarife. Y al otro día sale súper Uribe. Al otro día sale, ay, Marta, que va a demandar, que no sé qué, que pobrecita Marta. Ay, no, pobrecita, ya pone a llorar. Lleva como 18 años en el poder y llora, llora, llora. Vea, aquí estoy viendo. Ay, no, terrible. Le mandaron una corona a un médico. Tienen que verlo. Esto es infame. Esto lo acaba de publicar Yolanda en, mire, a un médico. Le mandaron una corona. ¿Ah? ¿Qué tal? Amenazándolo. País infame. País infame. Somos un país infame. Que perseguimos a la enfermera y a los médicos. Disculpenme la expresión. Tenemos mucho, pero mucho de lo que tiene la gallina. Huevo. Y como los tienen los avestruces. Grandes. Terrible. Les iba a hablar, pero no. Hoy no es tendencia. Qué milagro que hoy no sea tendencia. Este es el doctor José Julián Huelva, médico intensivista que lucha contra. Venga. Ahí habla. Pongámonos. Pongámonos. Qué caramba. Vea, esto no estaba planeado, pero hagámosle. Escúchenlo. Espere, mire. Mire esto. En mi lugar de trabajo. Y este, llegando actualmente en mi lugar de residencia, me acusan de haber dejado morir a una señora en pandemia en la vida de Cuba. Sigo. Nosotros, es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio y ayuda al gobierno nacional por un compañero y por todos los médicos de este país. Por Dios, ¿hasta cuándo? Si salimos todos los días a trabajar. Y en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones. Y a pesar de eso nos enfrentamos a esta pandemia. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Ver llorar a un médico que lo amenaza, ¿cierto? ¿No? Señor Jesús. ¿Qué nos pasa? Bueno. Vea, esto no estaba planeado. Esto yo no lo tenía planeado. Señor Jesús. Señor Jesús. Oiganme, ¿qué decís palabras? Esto es muy duro. Tan ganas de llorar. Bueno. Señor Jesús, danos fuerza. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendice este hombre. Lo sellamos con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Eso es lo que representa eso de desaparecer al otro. De matar al otro. Y eso viene de hace rato. Si ve la masacre en la cárcel. Gente dice, sí, eran presos que los maten. Bueno, son médicos que los maten. Y cuando se esté muriendo su madre y la mía, ¿quién la va a atender? Hágame el bendito favor. El IVAL. El IVAL está atendiendo a sus oficinas, pero solo tiene un punto abierto para pagos, que es aquí en la quince con sexta y séptima, con todos los protocolos, pero está en las redes y tiene todos los... Ya les voy a poner, voy a buscar, ya, 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 los teléfonos y todo, y los voy a poner aquí en el chat. Para que ustedes puedan utilizar los servicios del IVAL. Y... Yo quería mostrar algo, queríamos alejar algo del sueño, pero no. Les muestro mañana. Ya no me dieron ganas de reírme. Ya déjeme quitarlo. Es que a este país le quitan a uno las ganas de reírse facilito. Por más que uno tenga fe, que uno tenga aliento, aquí tiene uno que respirar y volver a pararse. Tome limón con miel. Gracias, doctor Edilberto. Gracias por su consejo. Sí, eso es para la garganta. Pero es que estas cosas que lo dejan a uno para el alma, Dios santo. Bueno, y finalmente, para terminar algo digno esto, hoy hay una canción de nuestro paisano Raúl Santi. Usted sabe que no las puedo dejar sino 30 segundos, porque no me cierran el chuzo, porque Saico Asimpro y Facebook le cierran a uno por más de 30 segundos una canción, que por derechos de autor. Bueno, sí, el derecho de autor. El autor tiene derecho a ganar. Lo que pasa es que nunca le llega la plata al autor, pero bueno, eso es azúcar de otro costal. La canción se llama No Todo Está Perdido. Voy a colocársela de una vez ahí en el chat para que la vean. Y con eso me despido. Mañana tendremos una edición especial. Bueno, a las 5 de la mañana estoy en La Voz del Pueblo, 920 AM, ahí me escuchan. Vamos a tener Notizalu a las 6 y media del Santo Rosario y a las 8 y media, si Dios me tiene con mi licencia, Notizalu, voy a prepararle un noticiero bien trozudo. Oren por este servidor, oren por esta casa, yo oro por ustedes. Y bueno, que Jesús y María los cubran con su bendito manto. Mañana nos escuchamos y los voy a dejar aquí con esta canción muy linda de nuestro paisano que la compuso hace unos días a raíz de la pandemia. Se llama No Todo Está Perdido de Raúl Santi. Dios los bendiga. Chao, chao.